Las autoridades de Hong Kong ordenaron una investigación después de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseum cayese sobre el escenario hiriendo a dos de los bailarines que actuaban durante un concierto del grupo local Mirror. El jefe del ejecutivo hongkones John Lee pidió que se investiguen de inmediato las causas del suceso, ocurrido la noche del jueves y cuyas imágenes se hicieron virales. En el video se aprecia como una de las pantallas se desprende primero parcialmente y casi de inmediato se precipita sobre el escenario, en el que bailaban en ese momento 12 personas, a una de las cuales aplasta. Uno de los bailarines heridos permanece en estado grave en cuidados intensivos con daños en el cuello, mientras el otro, que sufrió heridas en la cabeza, se encuentra estable. El concierto se detuvo tras el accidente, mientras los organizadores pidieron al público que abandonara el recinto de forma ordenada. Se trataba del cuarto concierto consecutivo que Mirror celebraba en el Coliseum, donde tenían planeado ofrecer 12 actuaciones, aunque las restantes han sido canceladas hasta que se lleve a cabo una inspección de las instalaciones y la seguridad quede garantizada.